Buen día señores jueces. En representación del Centro de Estudios Legales y Sociales acerco argumentos y antecedentes que pueden ser relevantes al momento de resolver este caso. Organicé la exposición de la siguiente manera. En primer lugar voy a referirme a la relación que existe entre las obligaciones en materia de derecho a la salud y la definición de reglas de ubicación geográfica y demográfica de las farmacias. Y en segundo lugar voy a referirme a los antecedentes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea referidos al análisis de restricciones nacionales sobre titularidad de farmacias así como límites a su ubicación geográfica o demográfica. Con relación al primer tema, la intensa injerencia estatal en la regulación de los servicios de farmacia en la provincia de Buenos Aires, previsto sobre todo en el artículo 3 de la ley 10.606, que establece una distribución racional de las farmacias en territorio provincial, en función de la cantidad de habitantes y de distancia entre cada una de ellas, pueden ser consideradas como una forma de control y asegura que las acciones de privados no interfieran u obstaculicen la realización del derecho a la salud. Y ello es una característica de la obligación de proteger este derecho, previsto en el artículo 12 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De acuerdo a las observaciones generales que ha emitido el órgano de aplicación de ese pacto, esto es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en particular en la Observación General Número 14. Allí el Comité dijo, y cito, la obligación de proteger requiere que los estados adopten medidas para impedir que terceros interfieran en las garantías del derecho a la salud. Esto incluye, entre otras cuestiones, la obligación de los estados de, y cito nuevamente, adoptar leyes u otras medidas para avalar el acceso igual a la atención de salud y los servicios relacionados con la salud proporcionados por terceros. Además, en la misma observación general, el Comité ha dicho que se deben adoptar medidas para controlar la comercialización de medicamentos para terceros, de forma tal que no represente una amenaza para la disponibilidad y accesibilidad de los servicios de atención de salud. En función de los puestos, existe una fuente jurídica que forma parte del bloque de constitucionalidad que habilita y justifica una intensa injerencia en la regulación de las farmacias para asegurar el derecho a la salud y, en particular, para garantizar la disponibilidad y accesibilidad a los medicamentos en función de reglas, por ejemplo, de distribución y ubicación de las farmacias en la provincia de Buenos Aires. En segundo lugar, como adelanté, nos interesa acercar antecedentes de sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en adelante el Tribunal Europeo, de mayo del año 2009 y de junio del 2010, que pueden ser de utilidad para la resolución de este caso. Uno de esos antecedentes ya fue citado, pero voy a referirme también a otro antecedente vinculado, por un lado, a los asuntos Comisión Europea contra Italia y a Potter Kammer, que es el Colegio Farmacéutico de Sarlández contra Sarlández, que es un estado federado de Alemania, que es el caso citado en dos exposiciones anteriores, del 19 de mayo del 2009. Ahí el Tribunal Europeo sostuvo que los estados comunitarios tienen un amplio margen para determinar un régimen especial de propiedad de las farmacias y que ese régimen especial, en los casos analizados, no afecta la libertad de establecimiento o de empresa, que es el derecho establecido en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En atención a las especiales características que tienen los medicamentos, el Tribunal Europeo estimó que existían diferencias tanto sanitarias como económicas en su comercialización al pormenor del medicamento respecto de otros bienes, incluso de bienes similares, dice el Tribunal, como podrían ser los productos de óptica, respecto de los cuales, aclaró el propio Tribunal, había fallado en forma distinta en el caso Comisión Europea contra Grecia. En los hechos, en el caso de Italia, la legislación reserva el derecho a explotar una farmacia privada minorista exclusivamente a las personas físicas que dispongan de un título de farmacéutico y a las sociedades de explotación compuestas únicamente por socios farmacéuticos. En el caso de Alemania, la legislación de farmacia exige que el titular sea alemán o de la Comunidad Europea y que esté habilitado para ejercer de farmacéutico, permitiendo que los titulares tengan participación en un máximo de tres sucursales. Además, establece que sólo pueden intervenir personas jurídicas que revistan la forma de sociedad de derecho civil o de sociedad colectiva, en cuyo caso todos los socios deberán obtener el permiso que requerirían si fueran titulares individuales. En ambas sentencias del año 2009, el Tribunal Europeo explicó, y cito, en relación con los titulares de una farmacia que tienen la condición de farmacéuticos, es innegable que, al igual que otras personas, su objetivo es la obtención de beneficios. No obstante, dada su condición de farmacéuticos de profesión, se supone que no explotan la farmacia con un mero ánimo de lucro, sino que también atienden a un criterio profesional. Y esto me parece importante. Su interés privado en la obtención de beneficios, y ahora sí cito, está mitigado por su formación, su experiencia profesional, y la responsabilidad que les corresponde. Ya que una eventual infracción a las normas legales o deontológicas, no sólo pondrían en peligro el valor de su inversión, sino también su propia existencia profesional. Por consiguiente, y cito, un Estado miembro puede considerar, en el marco de su margen de apreciación, que a diferencia de las farmacias explotadas por farmacéuticos, la explotación de una farmacia por una persona que carezca de dicha condición, puede suponer un riesgo para la salud pública, concretamente para la seguridad y calidad de la distribución de medicamentos al pormenor, dado que el ánimo de lucro en este tipo de explotaciones no dispone de los elementos mitigadores como los sindicados, que caracterizan la actividad profesional. Y por último, en el caso Blanco Pérez Chau Gómez, contra Comunidad Autónoma de Asturias, de junio del 2010, el Tribunal de Justicia Europeo ratificó la legalidad de límites demográficos y geográficos para el establecimiento de farmacias. En el año 2002, la Comunidad Autónoma de Asturias decidió iniciar un procedimiento de concesión de autorizaciones de instalación de nuevas farmacias. Las normas del concurso establecían la apertura de 24 nuevas farmacias en función de la densidad demográfica, la dispersión de la población, la distancia entre las farmacias y los grupos mínimos de población. Los demandantes en los asuntos principales, ambos con el título farmacéutico, deseaban abrir una nueva farmacia en la Comunidad Autónoma de Asturias, sin que se les aplicase el régimen de planificación territorial establecido en el decreto de esa Comunidad 72 del 2001. Y lo cuestionaron ante la justicia alegando que impide el acceso de los farmacéuticos a nuevas farmacias. La Comisión Europea ya había criticado en diversas ocasiones las regulaciones nacionales de algunos países, como España, Italia, Portugal y Francia. Establecen, por eso, criterios de población y distancias para la apertura de farmacias. Y consideró la Comisión Europea que debería ser el mercado el que determina el número y la ubicación de establecimientos de farmacia. En cambio, los Estados, por su parte, han estimado que esta es una regulación imprescindible para garantizar la satisfacción del derecho a la salud, en términos igualitarios, en todo el territorio. De forma que los criterios de población y distancia impedirían una concentración de las farmacias en las zonas más rentables económicamente, que obligaría a los farmacéuticos a cubrir zonas rurales, remotas o marginales de las ciudades. En su sentencia, en el caso Asturias, el Tribunal Europeo realizó un análisis de necesidad y proporcionalidad de los criterios de población y distancia para el establecimiento de farmacias. Y concluyó que se trata de medidas no discriminatorias, que no encuentran justificadas en el aseguramiento de interés público superior, que es el de garantizar igualitariamente el abastecimiento de medicamentos de manera segura y eficaz para toda la población. Así explica el Tribunal Europeo, y cito, este requisito permite, por su propia naturaleza, evitar la concentración y así distribuir las farmacias de una manera más equitativa en el interior de una zona geográfica determinada. Asimismo, en consecuencia, el requisito relativo a la distancia mínima aumenta la certidumbre de los pacientes de que dispondrán de una farmacia próxima y, por consiguiente, de un acceso fácil y rápido a una atención farmacéutica apropiada. En función de los puestos, esta Corte puede examinar la legislación provincial en discusión a partir de un análisis actualizado del concepto de salud, sea como bien jurídico que justifica la adopción de leyes regulatorias de estas características o como parte del elenco de derechos humanos reconocidos en nuestro bloque de constitucionalidad. Muchas gracias. Expone a continuación el doctor Fermín Carricante en representación de la Asociación de Empleados de Farmacia. Gracias. 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 Gracias.